Este video no es apto para simperos de cristal, es humor sarcástico y negro como mi alma después de entrar a la comunidad vtuber hispanohablante. ¿Qué es lo peor de la comunidad vtuber? ¿Las funas? ¿Los dramas? ¿Los vtwitters? Pues no. Lo peor de nuestra comunidad son todos esos seres que carecen de afecto femenino y que han decidido rendirse de buscarlo en la vida real y ahora lo buscan en monitas chinas virtuales, los simps. Hasta ahora no puedo llegar a comprender qué ha pasado en la vida de un hombre para dejar de lado toda su autoestima y rebajarse a besarle los pies a unos píxeles. Podría llegar a entenderlo si fuera una streamer IRL a la cual por último puedes ver en carne y hueso. Pero acá estamos hablando de píxeles, pngs, imágenes, avatares. Imagina ser uno de esos parasociales que se creen que a las monitas chinas en verdad les interesa que ustedes hayan despertado bien, que tengan un buen día, que los aman, que son lo mejor de su vida, que sin ustedes no pueden vivir y que nunca los dejarán. Para luego armarte todo un mundo en la cabeza en la cual esa monita china solo te está hablando a ti y a nadie más. Que tú eres el protagonista de Isekai y esa monita china te pertenece. Y que todos los días estés como un pelotudo poniendo en tus tweets, Dios, en serio, deberían tomarse un segundo, mirarse al espejo y darse cuenta de lo pelotudos que se ven. Ahora entiendo por qué las mujeres se les corren y tienen que buscar afecto en internet. Por favor chicos, quiéranse un poco más, no pueden caer tan bajo. O sea, ya de por sí al ver VTubers están en el hoyo, pero de ahí a prácticamente suplicar por afecto femenino a una de estas monas chinas, eso es otro nivel de falta de amor propio. Sin pero promedio, quiero que prestes atención a lo que voy a decir a continuación. Ella no va a ser tu novia, no te va a hacer caso, no se va a enamorar de ti. Por más que te gastes toda tu quincena en donarle con mensajes de te haré feliz, eres la única en mi vida, te quiero mucho, no mi compa no se va a fijar en ti. O vayas a declarar tu amor a su marshmallow, ella no te va a querer. Es más, te va a bloquear de su vida y le va a mandar esos mensajes a sus otras amigas VTubers o a su manager para burlarse de lo pelotudo que te ves. Serás el hazme reír de su círculo de amigos. Mira cómo este pendejo me dice que me quiere y ni siquiera me conoce. Mira cómo ahora le respondo, yo también te quiero y ahora ya me gané un pendejo más que será mi simp hasta el final de sus días. Y ojo a todas esas VTubers que dicen que no hacen Girlfriend Experience pero aún así están todos los días con sus mensajitos de los quiero mucho, buenos días preciosos, son todo para mí, los extraño, lamento informarles que eso también es Girlfriend Experience. Están jugando a lo parasocial con su audiencia y la verdad lo aplaudo. Son unas genios ya que saben que la gran mayoría de personas en la comunidad son hombres y como dije al inicio con falta de afecto femenino. Algunos en su vida le han hablado a una chica y si le han hablado lo más probable es que la chica haya oído pensando que era un acosador. No saben lo que es tener una relación afectiva con una mujer que no sea su madre. Entonces si aparece una monita china que les responde los mensajes, le da like a sus tweets, le agradece sus donaciones, le dice que lo quiere, escucha sus problemas Dios. Para ese pobre ser encontró a su salvadora, a su diosa, a la persona que seguirá hasta el final de sus días y defenderá a capa y espada de cualquier cosa, aún si no tiene sentido. Y acá las VTubers no tienen la culpa de nada. Como siempre lo he dicho, ellas ofrecen un producto y tienen que saber venderlo al mejor postor. Y en este mercado jugar a lo parasocial vende. ¿Es lo correcto? ¿Quién sabe? Pero está comprobado que funciona. Y lo siento, pero en el mundo de internet solo los inteligentes sobreviven. Solo tienen que saber que al jugar el juego de lo parasocial siempre existirán seres con poca autoestima que posiblemente se pongan aún más tóxicos. Ya que para algunos de estos, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Recuerden, para ellos que una mujer los reconozca y les preste atención es algo nuevo. Entonces que no les sorprenda que por ahí alguno de estos subnormales se pongan un poco más acosadores, les dejen mensajes reclamando cosas o posesivos con ustedes. Ya que en su pequeño mundo ustedes realmente son su todo. O que aparezcan algunos pendejos en su marshmallow reclamándoles por su amor y quejándose de que por qué no les responden sus mensajes o los tratan diferente por no donarles. Ustedes al final quieran o no, están cosechando todo esto. Por eso, lo único que les podría recomendar es seguir jugando este juego y disfrutar de las ganancias, ya sean solas o con sus parejas IRL. Ya les he dicho antes que a los Sims les encanta el NTR. A ellos les encanta pagar para que otros disfruten. Solo que muchos aún están en etapa de negación. Y tú, mi querido simpero carente de autoestima, lo único que te puedo recomendar es aprende a diferenciar las cosas. Si le vas a donar a un Habituber que sea por su contenido y sin esperar nada a cambio. Y claro, después de haber pagado tus deudas, comidas, estudios, gimnasio, etc. No seas aún más subnormal de donar y quedarte sin nada para sobrevivir. Aunque sea, por favor, primero invierte en ti y luego gaste en tu monita chin. O mejor aún, antes de donarle a un Habituber, mutee el stream. Minimiza la pantalla, abre un explorador en incógnito, ve al YouTube naranja y desestrésate un rato. Y de ahí abre de nuevo la ventana con tu Habituber y si aún te quedan ganas de donar, pues hazlo. Porque parece que a muchos de ustedes no solo les falta afecto femenino, también les falta seco. ¿Qué pasó, papá? No puedo decir eso. Muy fuerte. Que solo lea el guión, no improvise. Ok, ok, ya. Continúa. Y querido Sim, que estás a punto de comentar algo. Solo te digo que si algo de esto te ardió, pues la culpa no es mía, por algo será. Pero bueno, al final cada uno hace lo que quiere con su vida y su dinero. Total, si igual ninguna mujer te va a hacer caso en la vida real, mejor quedes intentando conseguir a una virtual. ¡Suscríbete al canal!